...del pueblo fueron a la placería... Bien, aquí estamos, Sergio, con una jornada, la segunda que se realiza, de encuentros de narración, que se llama Cuento con Voz. Hemos tenido una primera jornada realmente muy agradable, muy motivadora, y hoy hemos prácticamente triplicado la cantidad de gente, hay más de 30 personas que han asistido en el día de la fecha, y estamos realmente muy contentos porque el objetivo que nos hemos planteado en forma conjunta entre la Dirección de Cultura, es un falso recuerdo, y lo que es el Departamento de Discapacidad, estamos planteando en forma conjunta desarrollar este sistema de narración, esta forma de narrar cuentos, que nos retotrae a nuestra infancia, cuando nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, amigos, contaban cuentos y nos quedábamos todos reunidos alrededor de un fogón, alrededor, que suele pasar a veces en los campamentos, y bueno, nos enriquece muchísimo y genera toda una sensación de comunidad que permite que todos salgamos mejor, salgamos con una forma distinta de pensamiento, de ver las cosas, con más empatía, seguramente, y eso es lo que estamos tratando de lograr, y le estamos dando esa ambientación aquí en la Sala Carafa, un lugar histórico dentro de la cumbre, y bueno, contamos con la presencia de Ana Cercola, que es la persona que narra, que es profesional en narración de cuentos, y la verdad que muy contentos porque vemos que esto va creciendo y que la gente que viene realmente transmite a otras personas para que se acerquen, y eso hace que abramos una nueva instancia dentro de la cumbre con actividades no habituales, que sirven también para la época de verano, ahora cuando venga el turismo, ¿no? ¿Lo pensás hacer más habitual, así todos los meses? Todos los meses, la idea es hacerlo todos los meses, contamos con el respaldo, por supuesto, de la municipalidad, y lo que buscamos es generar ese espacio diferente, de contención, de empatía, que haga que la gente venga a pasar un momento agradable y a compartir con otras personas sensaciones. ¿Qué nos hace dignos de heredar? ¿Qué nos hace dignos de aquello que nuestros padres construyeron? Y también, ¿qué dejamos en la vida? ¿Qué le dejamos a otro? Este cuento es un cuento de la tradición oral japonesa. Nishori era un herrero, era un herrero ya grande, ya no tenía fuerza para la fragua, como era que se llama, el yunque, ¿no? Sí, le daba al yunque y al yunque, no tenía mucha fuerza ya para hacerlo, solo podía arreglar algunos flecillos de la aldea. Y había una tristeza en el corazón de Nishori, y era su hijo. A mi supo como que no le importaba lo que Nishori hacía, nunca había ido al taller de su papá, nunca se había interesado por la fragua, nunca se había interesado por el cuello. Y eso a él lo entristecía horrores, porque él ya iba estando grande y su hijo no tenía ni idea de su vida. Así que un día lo llamó, fue a buscar una caja de madera toda labrada, hermosa. Un supo, esta caja tiene la herencia y el tesoro de nuestra familia. Es tiempo para que tú te hagas cargo de ella y la herencia. ¡Oh, papá, la caja de la familia! Cuando Nishori la fue a agarrar, momento, para ser ícono de esta caja, debes ganar una moneda de plata con el suror en tu frente. Entonces, la caja del tesoro familiar será la caja. En un torneo, que es el 15 torneo del Centro de la República, es un torneo nacional, que realmente Federico le viene poniendo toda la garra, entrenándose a pesar de la pandemia, a pesar de todos los contratiempos, de no tener torneos. Esta es su primera participación después de dos años. Sí, dos años que participó cuando fuimos a La Rioja y después a este mismo torneo. Y participó para tener marca, para saber cómo es un rendimiento, con federados, atletas, natadores federados, donde en la carrera salió tercero, con una excelente marca, que es referencia para él. Ha participado también en 50 metros pecho, que es otra, perdón, 50 metros mariposa, que es una carrera que no tenía registro, si él no había participado nunca, y ha participado en otras 5 o 6 carreras más. Prácticamente, primer puesto en todas, algún segundo puesto, y este tercer puesto que le decía, de una carrera de otro nivel, que es federado, él es promocional. Eso no es casual, Alberto, viene acá en la pileta del SIC, exactamente, se entrena, está, digamos, asistiendo asiduamente, le envié las marcas al técnico de la selección argentina, de FADEC, de atletas ciegos, y me dijo que estaba haciendo buenas marcas, que era importante que empezara a participar con atletas federados, ¿sí? para mejorar su exigencia y poder medirse mucho más, así que, bueno, tratamos de acompañar a Federico dentro de lo posible y realmente es un orgullo que él siga peleando por un lugar, por un espacio en la natación, algo que le encanta, bueno, va a participar de triatlón, de distintas pruebas. Y este, tenemos un encuentro también con la gente de Yardino que viene a participar porque se ha abierto la posibilidad también de trabajar en deportes adaptados allí en Yardino y se acercan a la pileta para utilizar el espacio y compartir con los nadadores que tenemos nosotros aquí que están empezando a participar, a aprender a nadar y a entrenarse para poder competir algún día también. Bueno, Alberto, gracias. Se están dando todo de poquito, ¿no? Así es, sí, por suerte después de este mal momento que nos ha tocado vivir prácticamente dos años sin hacer actividades, ahora estamos tratando de recuperar el tiempo y como decía, generando empatía que aflore esa sensibilidad de cada uno para compartirla con otro y que seamos un poco mejor cada día. Muchísimas gracias, Sergio.